Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque el reciente 13 de octubre se conoció que para la nueva película Transformers Rise of the Bits van a ver, para el elenco van a ver dos nuevos actores de voz Pete Davidson será la voz de el autobot Mirage mientras que la actriz Michelle Yeo será la voz de la Maximal Eraser para la película Transformers Rise of the Bits y bueno, como sabemos esto lo publicó recientemente el director de la nueva película, o sea Stephen Capel Jr. así que bueno, dos grandes actores que son para mí los ideales para interpretar las voces tanto de Mirage como de Eraser y bueno, y bueno, y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!